Muy bien muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes En esta ocasión traiéndoles un videíto bastante informativo más que nada acerca de la nueva RU79U Paper Painter Que está increíble, trae un gocito aquí, hermoso, está... Para mí es una de las mejores RU79 que están regalando, porque normalmente tú tienes que gastar tus créditos o tus cutpoints Para comprarte una buenísima de algún lote o de alguna ruleta ahí para sacarte un arma secundaria Y nada, esta es una de las RU79U más hermosas que he visto Y tenés que hacer misiones, no son fáciles porque todas son igualadas Simplemente tienes que jugar dos partidas igualadas, ganas o pierdas, la consigues, fácil Segundo, hacer 1500 de daño en una partida, en partidas, fácil O sea, tú sacas granada, le puedes tirar los perros Es prácticamente hacer 15 kills, easy peasy Mata a 30 enemigos con cualquier QXR MP7 es solamente hacer como el arma con el que tú quieras O sea, MP7 sí o sí, pero con los accesorios que tú desees La que sigue, cuarta misión Mata a 45 enemigos utilizando cualquier subfusil, pero utilizando la mira Tú matas a uno de cadera, no te cuenta Así que tenés que tener cuidado en matar y utilizar un subfusil que te pueda servir para largas Así que yo utilicé la QXR, el arma no va para nada mal De hecho la voy a empezar a utilizar para sacar el videíto de armas de Warzone O clases de Warzone a COD Mobile Y el arma está emitida Consigue la medalla de Berserker dos veces en partidas igualadas Ese chicos es solamente hacerte una triple kill dos veces Matas a uno, matas al segundo, matas al tercero sin morir Lo haces dos veces, fácil Esa yo la hice, se la recomiendo con la SBD Te pones en una esquina así en modo guarro En una segunda planta Y listo, empiezas a matar gente Porque matas de una o dos balas En lo que ellos te ven, ellos están muertos prácticamente Y la última evidentemente es un poco más complicada Tienes que jugar con tu equipo Y es de ganar dos partidas igualadas de multijugador Así que nada chicos, ese es el zumbidito rapidito Voy a dejarle dos partiditas en las que ganamos las partidas igualadas Rumbo a Gran Maestro Todavía nos falta muchísimo Así que disfrútenlo, ámenlo Espero que les guste Comencemos con el video Vamos con un... Team Deathmatch A la verga, que basado A su madre No hay granada en toda la cara No hay granada en toda la cara No hay granada No hay granada en contacto Ya vi que alguien que hace Literalmente te toca y va a estar aquí Si, si, si Pero no te quita 100 pues Si, si te la pega directa, si En serio me agarró Yo no he hecho más que una puta kill, brother Vira, no hay granada Yo no tengo objetivos Lo tengo que ir con la nueva En serio es mi granada No hay granada en algunos No tienes que estar aquí Tengo que ir con sessions Yaca Tengo que ir con ellos Tengo que ir con ellos Y hacerme Tengo que ir con ellos El Después, estoy salvo Tengo que ir atrás Leve Con Se Tengo que ir Soy Ús Te Mu Visual No, 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 no. No, 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 no. Solo puedo decirte que tenemos que ser compañeros como celotes o celotes como compañeras. Ah, Tripple. WTF. Ya me hago responsable. Tiro lejos. Bien. Buenísimo. No la cague, dejé mi rood tirada bro, soy un cerote. No, arriba, arriba, segunda casa, casa de metal. No, perro cerote No se dice perro cerote No se dice perro cerote Ni va a tirar la granada Buenisima, loco Listo, dame ese cliente Dale, dale Me parece un ser desgraciado Pero, pero es la Oh, con ese Pero es la... Si, la del paso La del Ghost Oh, es que te va uno, loco Es que te va uno, loco Te va uno por atrás Uno, dos Pero mate a uno Mate a dos, sniper, güey Todos dos sniper campeones Mierda, loco Para estudiar, cementer Para estudiar Para estudiar Se... Al fondo Al fondo Madre mía, me dejaron Ahí un culo, bro Ese ap... 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 No, como se movía ese tipo, bro Ese ap... Ese ap... Bueno, rea... Que van a decir... Si, si... Lo ha matado... En el DL-EQ Lo ha dejado... Bueno, bueno, bueno... ¡Ojo al fondo! ¡Aaah! Me sacó la máquina de guerra, ahora... Que hace... Ese ap... Ese ap... No veo... No veo... No veo... No veo... No veo... Aquí arriba hay gente... Hacker, 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 hacker... What? Lo vi volar, eh? Si, yo también lo vi... Y que apareció que se había desconectado... Y volvió y se conectó... Pero igual, brother... Esos... No sé si era hacker... Me suena muy... Combat, loco... O era lag... Es que... ¡Suta! Es que... Yo vi que apareció... O sea... Desconectado... No sé si era por... Si, yo digo que es desconexión... Porque... ¡Brother! El reed que ese loco... Uh, bueno, lo grabamos... Buenísimo... Ya estaba grabando, loco... Uh... Que bueno... Uh... De primero... Jajaja... Vaya, mira esa distancia, loco... Un beso... Papi con un stunner ahí... Escuñadísimos los perros... Se maneja... Aquel loco se maneja... El arma está... 10 de 10... Un beso... Un beso...